La comida está de moda y a nosotros nos gusta comer, por eso iremos a los mejores lugares de comida en Villahermosa Para comer, comer y comer, porque todos tienen razón, Trolltap se la come ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, eso es Trolltap se la come y hoy en Asadero 79 Hola amigos, soy el chef Roberto Sastre Pantoja, soy el chef de Asadero 79 Asadero 79, podía yo definirlo como un restaurante donde se puede expresar, nosotros como chef, la cocina de humo, la cocina tradicional de nuestro estado Estamos en la cocina de Asadero 79, ¿Qué hicieron amigos? ¿Qué me están cocinando? Ay papá de los cortes, muy buenas tardes chef, ¿Qué cortes nos están presentando aquí? Aquí el joven está preparando una corte de picaña, marinado con un chimichurri de la casa, y este corte va a la plancha ahorita Chef, muchísimas gracias por recibirnos en su cocina, ¿Y saben qué? Yo me voy a la mesa porque la traigo atrasada papito Para los chicos de Trolltap vamos a exponer lo mejor que tenemos en la carta, de entrada los chicos van a poder disfrutar una molleja de res con una vinagreta de chile amasito También le vamos a poder dar una sinfonía 79, es una combinación de embutidos de la región Hombre, que, pero que ve delicioso esto, ¿Ves? Los olores, los olores están increíbles Le vamos a dar una cazuelita sureña Lleva una rodaja de queso de puerco Y un gratín de queso ahumado tipo provelone Con una reducción balsámico y jamaica Y de plato fuerte Los chicos van a poder disfrutar De un tibón en salsa de tamarindo Esto que tenemos aquí alrededor de nuestro plato se le denomina como tierra, así en el arte culinario Y esto que está aquí en medio chicos es arroz, es que no lo vas a ver por la máscara, ¿es arroz o colifor? Es puré Es puré Eso tenemos es el puré de tuve O sea que no le atiné a nada No es ni arroz ni arroz También tenemos el espectacular cordero al ataúd ¿Qué tenemos aquí? Esta es la barbacoa de cordero al ataúd Esa es la estrella Es uno de los platillos que más se venden en este lugar Cordero asado al ataúd Para que no duerma café Oye que rico se ve Ahora, este platillo es un platillo muy emblemático de Tabasco Chirmol Eso es Asadero 79 Y nace precisamente en una convivencia de un grupo de amigos Creo que Asadero 79 es el primer restaurante que expone con una gran variedad al cordero ¡Paste! Soy Sefi Versiones Padre Machoco Y esto fue Trolltap Se la come ¿Cómo estuvo la comida? 100% recomendable Hasta ahora 79 Vengan por favor ¿Aquí te gustó el gordito? Me gustó el gordito Me gustó el flaquito Y me gustó el caldito ¿Qué más? Horno Barrilla Y restaurante Bar ¿Qué más quieres Padre Santísimo? Hasta ahora 79 Chavos recomendables Así es Y esto fue Trolltap Se la come ¡Adiós! Trolltap se la come